Muy contento de celebrar este momento de finalización y entrega de certificados del curso del arte de cuidar porque hemos transitado una etapa muy importante en lo que nos hemos fijado como propósito formar recursos humanos para el cuidado y la atención de las personas mayores y también aquellas personas con discapacidad. La verdad que es una satisfacción tan pero tan grande porque creo que más allá de la unión que hubo entre Fundación Osde y UNLAR es el egreso de estos profesionales en el cuidado de las personas que egresan hacia la sociedad. El tener egresado significa que tenemos un potencial para ofrecer a la sociedad que hoy está siendo llevada adelante por mucha gente pero esto es hacer algo con un profesional. Un profesional en el cuidado. No tenían requisito previo para ingresar y capacitó en distintos temas, en temas de salud, en temas sociales, en temas de manejo y de cuidado del adulto mayor y de las personas enfermas. Los asistentes hicieron prácticas en residencias geriátricas y también contaron con un acompañamiento por parte de los profesionales de Osde y a su vez muchos de los docentes fueron docentes de la UNLAR que como tareas de extensión se prestaron a dictar estos cursos. La expectativa de vida ha ido aumentando en la población en general. A partir de los 65 años existe una labilidad en los ancianos o en los adultos mayores y esto hace que necesiten estar al cuidado de alguien o por lo menos asistencia en muchas de sus tareas diarias. Fueron 42 inscriptos y los graduados son 40, es decir, un muy poquito margen de deserción. Muchos de los que egresaron de este curso se van a notar en las calleras de enfermería, nos comentaban los chicos en la medida que recibían su título, que ya se animan a pensarse en una carrera universitaria porque sienten que han cumplido un objetivo. Obviamente se sienten más cerca de la universidad y con más ganas de seguir sus estudios superiores. Estamos en conversaciones con la universidad, así seguimos en este camino porque fue muy fructífero. Si Dios quiere va a haber una nueva edición, esperamos que se sume mucho más gente porque es una salida labor rápida. ¡Gracias!